Los invito a que continúen aprendiendo, procurando de hacerlo de diversas maneras, utilizando la gran variedad de recursos que nos ofrece el mundo en que vivimos. Por lo pronto, madres y padres de familia, se acabaron las penas por ahora, ya que no tendrán que venir a la escuela a buscar un espacio para hablar con algún profesor donde su hijo estuvo reprobado. Sigan por favor inculcando a sus hijos sobre el valor del esfuerzo y de la constancia en el trabajo. Los honorables miembros del presidio, padres de familia, personal docente y personal de apoyo que elabora en esta distinguida institución, queridos alumnos y alumnas, reciban un cordial saludo por parte de la doctora Gema Mercado Sánchez, secretaria de Educación, así como también por parte del profesor Erasmo Cardona Rodríguez, jefe de Servicios Educativos Federalizados. Hoy tengo el honor de dirigir unas palabras de felicitación a todos los alumnos que el día de hoy ingresan con alegría de haber concluido satisfactoriamente una meta más en su vida. Felicitamos también a sus familias, a sus maestros y a todos aquellos que contribuyeron de alguna manera para que ustedes culminen este periodo tan importante. Padres de familia, compañeros y amigos, me dirijo a ustedes para expresar unas palabras a nombre de mis compañeros que hoy dejamos este espacio que nos cobijó durante tres años. Hoy culmina nuestra educación secundaria, por tal motivo deseo expresarles nuestra gratitud. Este es el resultado de muchas horas de estudio, grandes esfuerzos y el constante deseo de superación. Pero nada de esto hubiera sido posible sin ustedes, porque siempre estuvieron ahí con sus enseñanzas, consejos, apoyo y con la firme promesa que la recompensa sería mejor. Hoy llega su fin esta etapa de esfuerzo, trabajo y anhelos. Emprender nuevos caminos siempre implica una despedida. Entre emociones que se mezclan, sabemos que el momento de partir ha llegado. Profesor Alejandro César Hernández López, maestro de inglés y tutor de tercero D. ¿Qué mensaje le quieres transmitir a los nuevos egresados? Mira, me dio mucho gusto, se los comenté en mi discurso muy breve, ser su tutor. Fueron unos alumnos muy responsables, muy dedicados. No tuve ninguna queja, ningún problema con ellos. Me gustó el acompañamiento que tuve con estos alumnos. Me enseñaron muchísimas cosas, solidaridad, amistad. Se unieron muy bien como grupo. Fue un grupo, yo puedo decir muchas cosas buenas de ellos, pero no voy a terminar hoy. Mira, primero teníamos algo de renuencia por el trabajo, a veces sobrecarga de trabajo, de ser tutor de un grupo, pero verse la recompensa en un resultado final. Te sientes ya que eso se pagó totalmente, ya no hubo necesidad de que nos pagaran de otra forma. Ya con los resultados nos conformamos. Y pues mi deseo para ellos es de lo mejor que les pueda pasar en su vida más adelante. Ojalá culminen sus estudios satisfactoriamente en la carrera, que tengan un futuro, como todos quisiéramos, prominente para ellos. Pues serían mis mejores deseos a que sigan adelante, que no se vayan a quedar por ahí apenas en el camino. Porque pues la vida tiene tantos retos ahorita en este tiempo. Y que ahorita realmente pues es algo tan competitivo, que debemos estar preparados día a día. Entonces yo les recomendaría a los muchachos de esta generación, que la verdad es que sí me llegó profundamente, porque no esperaba yo ser madrina de esta generación. Yo les digo, verdad, que esto fue obra de la maestra Yolanda Timajera, de la maestra Chilito, el profe Gustavo y el profesor de inglés, que son los asesores de estos grupos que acaban de egresar. Y de los padres de familia, que fui su maestra, su maestra que recuerda, pues imagínense, la maestra de matemáticas. Cuando a veces me preguntan por ahí, ¿de qué materia impartía? Yo les digo, la materia que más les gustaba a los alumnos. Y me dicen, educación física. De verdad, pero bueno, yo considero que, pues sí, le echamos ganas, porque era nuestra responsabilidad. Y siempre hay que ser responsables en lo que nos toque hacer. Ya sea en un trabajo, en el estudio, porque a los muchachos les falta todavía un camino muy largo que recorrer. Ya sea, no sé, si algunos se integren a un trabajo, o sigan preparándose. Pero sea donde estén. Desde la trinchera que les toque a ellos, le echen todas las ganas. Desde la trinchera que les toque a ellos, le echen todas las ganas.